¿Qué tal? Empezamos el tema número 2. Acá veremos beneficios de integrarlo en el sistema educativo. Administrar una escuela puede parecer fácil, desde afuera, pero no desde adentro. Es una tarea sensible que necesita una administración cuidadosa del flujo de trabajo y la seguridad de la escuela, encontrando un ritmo correcto entre los estudiantes, el personal y el cuerpo docente al tiempo que se garantiza una educación de calidad. Aunque el sistema tradicional permitía gestionar diferentes aspectos de la gestión escolar, el mundo moderno necesita más funcionalidades. Es crucial, especialmente en eventos como COVID-19 que cerraron escuelas y otras instituciones educativas en todo el mundo. El software de gestión escolar puede ayudarles a ejecutar correctamente las actividades educativas sin importar dónde se encuentren los estudiantes, el personal o los profesores. Beneficios del software de gestión escolar. Mayor eficiencia. Puede almacenar y administrar información sobre estudiantes, padres, personal y maestros con precisión sin redundancia, utilizando un sistema de administración escolar. También puede actualizar y modificar los datos de manera más eficiente que los métodos tradicionales. Fácil de usar. El software de gestión escolar es fácil de usar para todos los que tengan conocimientos de informática. Su sencilla interfaz de usuario mantiene a los estudiantes, padres y profesores involucrados directamente en sus teléfonos inteligentes o computadora. Además, puede notificarles rápidamente sobre exámenes, tarifas, boletas de calificaciones, eventos, cuotas, reuniones y mucho más. Transparencia. El software de gestión escolar ofrece una mayor transparencia entre los estudiantes y las escuelas con respecto a la asistencia, informes de exámenes, información de tarifas, entre otros. Por lo tanto, los datos sin errores y la opción de ver toda la información aumentan la confianza. Seguimiento preciso. El seguimiento de la asistencia se vuelve sencillo con el software de gestión escolar para sus estudiantes, profesores y personal. Además, ayuda a monitorear las presentaciones de tarifas, informes, cuotas y otros aspectos que pueden pasar desapercibidos. Ahorra tiempo y dinero. El uso del software de gestión escolar ahorra mucho tiempo en la realización de tareas repetitivas, tediosas y que consumen mucho tiempo. Puede automatizarlos y liberarle tiempo para concentrarse en otras áreas. Además, es rentable ya que puede administrar todo desde un solo software sin invertir en sistemas costosos.